¿Qué onda mi gente? ¿Qué onda mi raza? Hoy vamos a hablar de los cuidados específicos de la hermosa Palma guinda o Palma cordiline o Dracaena roja o Dracaena guinda y demás nombres que tienen que muchos de repente en sus países la conocen pero en pocas palabras hablaremos de esta hermosa planta más conocida como Palma cordiline guinda Bueno, vamos a hablar sus cuidados sobre el sustrato, la ubicación, cuáles son los fertilizantes que se usa, también cómo es su propagación y demás si quieres saber, seguramente estás en este video porque te has comprado una hermosa Dracaena o una hermosa cordiline y quieres saber cómo puedo cuidar para que no se me muera porque tenga muy cuidado que esta planta es muy resistente en el riego pero también hay unos temitas que sí tienes que darle siempre el método HAL tienes que chequear qué le está pasando para poder ayudarla porque si quieres saber cuáles son los cuidados te invito a que te quedes en este video porque te explicaré después de la intro ¡Pum, pum! Bueno señores, hablando de esta hermosa planta Dracaena cordiline a ver, hablando de esta hermosa planta Dracaena cordiline la ubicación primeramente, qué ubicación vamos a utilizar en esta planta en esta planta tenemos que utilizar la ubicación de semisombra sombra no tanto ni sol directo tienes que ubicar sí o sí semisombra ahora hay que saber diferenciar cuál es sol directo, semisombra y sombra sombra es cuando tienes en la sala interior, de repente al fondo donde ya no le cae la luz al lado de la cocina o de repente al lado del baño donde no está la luz eso es sombra, sombra pura y hay plantas que aguantan esa sombra es tan fuerte que no llega nada de luminosidad, nada de rayitos del sol y hay plantas como las calateas que aguantan esa clase de ambiente en cambio en estas plantitas, estas por ejemplo están hechas para semisombra hay sombra, semisombra y sol directo por ejemplo en semisombra esas plantitas están perfectas que tengan mucha pero mucha luminosidad y muy aparte hay otras plantas que aguantan el sol directo son tres clases de plantas, ten en cuenta semisombra, calateas perdón, sombra pura, calateas semisombra puede ser Dracaenas, Cordilines, Sansevieras y sol directo tiene que ser otro tipo de plantas como Croton, Durantas y demás ¿por qué? porque si tú lo pones al sol directo te va a aguantar yo tengo en mi trabajo una Dracaena que cuando yo llegué ya estaba, esta hermosa Cordiline ya estaba en sol directo entonces ya no puedo trasplantarlo porque no hay otro espacio ya estaba ahí acomodado el jardinero o el diseñador lo acomodó ahí si funciona, si aguanta pero la condición es que las puntas se queman y siempre en cada mantenimiento tienen que estar cortando y cortando y de esa manera poco a poco se va consumiendo y ya no va a haber hoja entonces tenga muy en cuenta que esta planta aguanta sol directo no se te va a morir pero eso sí, las puntas se van a secar, los alrededores siempre se van a secar y va a haber una mala estética ahora, el color guinda que caracteriza a esta hermosa planta pues se ve afectada porque se aclara demasiado esta planta tiene que tener un tono guinda oscuro y a los bordes un tono guinda suave porque si tú la pones por ejemplo en sol directo pues se va a blanquear, se va a hacer un guinda así pálido, feo entonces un guinda medio amarillento entonces eso es lo que no queremos que suceda con nuestra cordiline ¿por qué? porque le quitamos la belleza que ella tiene que expresar a su público ya sea una persona que la compró y quiere contemplar esta hermosa planta entonces la ubicación tiene que ser obligatoriamente en semisombra o sea, en un lugar donde no le caiga el sol directo pero que sí tenga mucha luminosidad para que ella se abra y exprese toda su belleza es muy importante puedes ponerla bajo un árbol, bajo una palmera esta te va a funcionar bajo una ponciana va a estar muy bonito la ponciana y abajito tus cordilines ya sea la cordiline fina que te muestro aquí en la foto la cordiline fina que es mucho más onerosa, mucho más cara que son de hojas delgaditas o también puedes usar la cordiline clásica que es la más gruesa y la más cómoda las dos son los mismos cuidados así que esta planta te la recomiendo si quieres tenerla en semisombra ¿ok? pasamos al siguiente punto la estación de esta planta esta planta es peregne no es una planta que es caducifolia que se le cae el follaje o que bote flor no, esta planta no tiene estación así que siempre va a estar peregne pero siempre obviamente va a estar más bonita en primavera y verano entonces en invierno siempre hay que tener mucho cuidado porque también se le quema las hojitas las puntitas sobre todo por el frío por eso siempre hay que aplicar un poquito de perlita en el sustrato para que esa perlita mantenga por así decirlo el calor dentro de las raíces porque las raíces están conectadas con las hojas ahora el sustrato que deben utilizar es muy importante yo normalmente uso tierra de chacra un 40% uso musgo un 30% uso humus de lombriz un 20% y un 10% de perlita ahí están un 100% eso es lo que yo utilizo pero no es exigente en sustrato si tú no tienes peregne en musgo esta plantita te soporta pero eso sí hay que tener mucho cuidado porque esta plantita es muy absorbente en materia orgánica por eso siempre es bueno colocarle cada dos meses o cada mes un puñadito de compus para que ella se vaya descomponiendo o vaya asimilando esos nutrientes recuerda que hay algo grave que le pasa a las dracainas cordilines lo que pasa cuando ella crece crece, crece, crece y tú la descuidas o por A o B te pasas en riego o no la dejas te olvidas de regar las hojitas que están en la parte inferior comienzan a caer comienzan a pip y por ende tú vas limpiando de repente se te sale se te sale y queda un palo un palo de cordilini un palo y arribita las hojitas que están saliendo puede ser falta de nutriente puede ser que te has excedido en riego y se han podrido las raíces de abajo de la parte interior y por otra parte puede ser también que no has regado te has ido de viaje y te has olvidado entonces hay que tener mucho cuidado esa es la debilidad de la cordilini que se le cae las hojas queda un palo y queda arriba como un moño como un plumero y ahí se arruina su estética de esta hermosa planta esta hermosa planta tiene que estar así hermosa, glamurosa y siempre si va creciendo y van cayendo las hojas por abajo tienen que estar saliendo los hijuelos ¿para qué? para que la copa quede llena y también abajo quede lleno o sea cubra estas hojitas cubran el tallo y no se vea pues un palo como un plumero que se vea estéticamente bonita y demuestre su belleza entonces ese es un trato que yo utilizo pero ustedes pueden utilizar tierra de chacra pueden utilizar también muso importante para retener la humedad y el nutriente humus de lombriz y un poquito de perlita como les digo pueden utilizar en las proporciones que les digo o simplemente tierra de chacra 50% humus de lombriz obligatoriamente tiene que ser 20% y ya lo puedes agregar con otros componentes porque esta planta no es exigente de sustrato esta planta es como todas las dracainas pero eso sí hay que ver que la humedad no le afecte otras dracainas verdes las variegadas si tú las sobre sobre riegas te van a aguantar son fuertes otras dracainas si tú te olvidas de regar te van a esperar pero esta dracaina no esta dracaina es tan bella y por ende si quieres tú contemplar su belleza y quieres que siempre esté bella hay que cuidarla no hay que ni sobrepasarse de riego ni ni como se llama ni que le falte riego ahora el riego cuál es el riego que se le aplica a esta planta bueno esta planta en verano yo la estoy regando una vez a la semana una vez a la semana bien regadito empapadito y en invierno obviamente cada 10 días cada 15 días pero eso sí siempre tienes que estar en método hal algo que quiero explicarles ya que esta dracaina tiene un maceterito bonito ya que tiene un maceterito quiero explicarles cuáles son las proporciones o cómo yo explico a mis clientes cómo hay que regar el macetero tiene tres partes la parte inferior la parte media y la capa superior la capa superior la capa media y la capa inferior yo le digo cuando uno riega pues la capa superior va riegando y con el peso el agua va cayendo a la capa inferior en la capa inferior se va apelmazando el sustrato y va manteniendo si tiene musgo tiene tierra de chaca se va manteniendo la humedad en la capa inferior y más aún si tiene plato y se emposa y lo dejas ahí la capa inferior se absorbe mucha agua y se queda estancado en la capa inferior la capa media más o menos y la capa superior se seca por eso que las personas a veces dicen ah no está seco arriba ya hay que seguir regando pero ves con el peso yo sobre todo levanto mis dracainas o mis plantas y veo con el peso ah no abajo tiene todavía humedad ella puede puede asimilar puede absorber la humedad del sustrato de la capa inferior la capa media está más o menos y la capa superior está seco pero igual abajo tiene puedo remover la tierra para que esa humedad se comparta todas las raíces remover la tierra en la parte superficial un poquito entrando hasta la capa media con un cuchillito con un tenedor y de esa manera todavía no regamos porque muchas personas lo riegan y de esa manera se pudren las raíces y como les dije las raíces están conectadas con las hojas y si alguna raíz se pudra alguna raíz se pudre y se arruina pues las hojas se van a marientar y van a caer van a caer van a caer hasta que se haga un palo y yo sé que hay muchas personas que tienen ese problema y si tú me estás mirando y estás viendo este video es porque tu dracaina o porque tu palma se ha arruinado su estética es horrible es un palo un palo y su mechón arriba como un plumero y no es bonito no es agradable tenerla de esa manera por eso lo que tienes que hacer es chequear siempre su riego dos su fertilización y tres el que no te estés olvidando de regar porque esta plantita tiene el bioindicador que cuando que cuando tú te olvidas de regar pues se pone triste y ahí te avisa quiero que me des agüita porque está seco por el peso también revísenlo por favor y si tienen plato y se queda estancado traten de regar y llevarlo encima de un ladrillo para que pueda chorrear de repente a un lavador a un pozo lo dejas una hora chorreando y nuevamente lo pones a su lugar esta planta tienes que tener tiene que darle siempre la atención no es como las demás dracainas que las dejas y son resistentes esta plantita hay que tener mucho cuidado si quieres tener la bella cuídala si no quieres tener la bella y quieres que te dé un palo con un mechón pues lamentablemente yo te recomiendo que te compres otro tipo de dracaina verde variegada amarilla que son más resistentes esta por ejemplo no y si es en sustrato por ejemplo esto estoy hablando en caso de maceteros si es en caso de jardín eso si puedes regarla puedes olvidarte regar ella enraiza y se va ayudando con las demás raíces de las demás plantas o ya sea con el gras el metabolismo o también va absorbiendo el agua que hay en otros lugares ella misma eso si no te preocupes si está en suelo fijo en semisombra eso no te va a ocurrir de que se pone un palo y se queda arriba puede ser por falta de nutriente pero por riego o por falta de riego no te va a suceder eso yo te digo en el caso de que tengas maceta siempre toda planta en maceta es más difícil cuidar que en tierra porque su hábitat natural no es una maceta su hábitat natural es la tierra es un jardín porque ella se expande a sus raíces y ella misma va buscando su alimento va buscando por dónde hidratarse y se va expandiendo como ella como ella como ella necesita en cambio la raíz tiene un límite tiene un tope entonces su raíz ahí no más queda y ella tiene que estar pues susceptible a varias enfermedades o a varias pudriciones y tiene que estar pues a tu disposición o sea está es como una persona que está que tú la tienes que cuidar en la tierra pues lamentablemente perdón en la tierra pues ella busca sus propios si te olvidas si te olvidas de regar ella busca con sus raíces se va expandiendo pero en macetero no en macetero tú la tienes que cuidar ella está a tu disposición cuídame por favor te dice ¿cuál es el abono que aplicamos en esta hermosa planta? como les dije el abono que yo aplico es el 20% de humus de lombriz es obligatorio el humus de lombriz tiene nitrógeno tiene potasio tiene fósforo y el humus de lombriz pues le da la vitamina que ya necesita ahora si tú quieres aplicar algún foliar te recomiendo el Kimifole N510 que no es tan fuerte ni tampoco tan suave pero es para todo tipo de planta entonces puedes aplicarle un foliaje en las hojas o también algo que te recomiendo es que puedas aplicarle cada dos meses un puñadito de compus en todo el rincón y obviamente regar para que ese compus filtre y puedas estar en las raíces dándole alimento esos son los tres alimentos no te recomiendo que uses 20-20-20 que uses otros químicos uria no, no, no eso le puede afectar eso puedes utilizar en plantas corrientes como los geranios grandes nacionales las durantes que son más fuertes la vitamina la dracaena la cordilini es una planta elegantísima es una planta que debes cuidar es como un anturio tienes que darle su espacio tienes que darle tu tiempo tienes que darle sus cuidados que ella necesita para que esté hermosa porque muchas personas no valoran las plantas de juliaje en cambio a mi me encantan porque ese tono guinda es realmente exquisito exótico maravilloso me encanta me encanta la dracaena perdón la cordilina hermosa o la dracaena roja como le dicen bueno señores continuamos ahora vamos a pasar con algo muy importante que es la propagación de esta planta como puedo propagar esta planta si en caso salen mijuelos o quiero regalar como puedo propagar bueno la propagación de esta planta es por esqueje tú puedes cortar el tallo como toda dracaena puedes cortar el tallo ponerlo en sábila ponerlo en agua hasta que en raíces y después del agua sembrarlo en musgo cernido o tierra de musgo para que pueda enraizar lo principal ahora no te recomiendo que si está bonita tu dracaena cortes y cortes por ejemplo si está frondosa y tiene bastantes hijos puedes sacar de hijos con todo de raíz ponerlo en agüita con sábila para que pueda enraizar y pueda perdón sacarla de raíz primero un día obviamente o un día o unos 5 horas dejarlo al aire libre para que pueda cicatrizar esa herida después ponerlo al agua para que no se pudra obviamente ponerlo al agua un poquito sus raíces se alivianan y lo pones en un macetero con tierra de musgo o musgo cernido para que ya pueda enraizar o si no con fibra de coco para que ya pueda enraizar en un vasito y puedes obsequiar ahora la otra parte como les digo no es recomendable cortar porque el enraizado de una de la cadena verde de una de la cadena variegada que son las corrientes el enraizado de esas plantas es muy fácil es fácil de enraizar de 5 troncos que pongas o de 5 esquejes que pongas en el verde pues los 5 te van a salir los 5 van a enraizar eso no tengas duda pero en esta de que pongas 5 probablemente 1 te enraice y las 4 se muera esta planta es compleja esta planta es exquisita si tu la vas a cortar pues haz lo que te digo primero agarra lo pones en agüita que salga las raices hay probabilidades obviamente tienes que intentar no pienses que te estoy engañando en este video tienes que intentar hay probabilidades de que te funcione y hay probabilidades de que no te funcione puedes cortar 3 tallos 3 troncos o si no puedes cortar un tronco grande partirlo en 3 y esos 3 ponerlo en vasito con agua con la pavita de la sábila para que enraice de esos 3 va a haber probabilidades puede ser que 1 funcione puede ser que 2 funcione o puede ser que nada funcione eso tienes que tener muy en cuenta entonces lo que yo te recomiendo es que lo más fijo o lo más este o lo más garantizado si tu quieres reproducir es que espere que salgan los hijitos si tienes en tierra en sustrato de tierra en tu jardín va a haber altas probabilidades de que salgan hijos si tienes en maceterito poco salen hijos entonces si quieres propagar y quieres tener una madre de la cadena cordiline de esta hermosa palma cordiline plantalo en tierra plantalo en tu jardín ahí se va a volver una madre frondosa pero si tienes en maceta no pienses que sea una madre no 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 poquitos hijos te va a botar y eso si hay que cuidarla bastante para que se vea frondosa o sea vamos a estar cuidando que se vea frondosa y vamos a sacar hijos no es como una vaquita prefiero que la vaquita esté hermosa y que come el pastito y me dé lechecita que agarre y le esté estresando en otras cosas que le esté sacando leche después le esté llevando a ganar a tierra no tiene que tener un propósito no puedo sobre exigirle esta plantita sobre todo está en maceta ok sigamos al siguiente punto y al punto no menos importante esta plantita es muy bonita para los diseñadores de jardines ¿por qué? porque le da color y vida al jardín por ejemplo muchas personas sufren o te es muy difícil poner un jardín con flores entonces lo recomendable por ejemplo si tienes un jardín amplio puedes colocar una duranta una dracadena cordilini obviamente debajo del árbol una duranta una dracadena cordilini una duranta una dracadena cordilini o puedes colocar una dracadena cordilini y hay otras por ejemplo barbita de papanuel le dicen barbita de papanuel te voy a mostrar una foto barbita de papanuel entonces es una plantita guinda y una plantita blanca una plantita guinda una plantita blanca que bonito realmente que bonito se ve el paisajismo con esta hermosa planta entonces si quieres tenerla decorando tu interior decorando tu sala eso si tienes que tener en cuenta primero mucha luminosidad mucha luminosidad a esta planta no le gustan las corrientes de aire si la vas a colocar por ejemplo vives al frente de una avenida y la colocas afuera no está bien en el interior pero los carros entonces la están maltratando esta plantita no le gusta perdón no le gusta constantemente las corrientes de aire porque eso la va a afectar y eso va a hacer que las hojitas se caigan y por ende también va a quedar un palo como un plumero sin estética sin forma sin belleza entonces esos son esos son los cuidados estoy un poquito mal de la garganta esos son los cuidados de la hermosa tracaena cortiline es una planta muy bonita pueden comprarla con los cuidados que le he dado no es tan exigente en cuidados por ejemplo de sustrato pero si es exigente en cuidados de riego y fertilización ahora siempre hacer la limpieza obviamente siempre hacer la limpieza si una hojita se seca por ejemplo si una hojita se seca no la cortes déjala que se seque poco a poco hasta que se haga maría y el sol la caiga si estás en visita si tienes una reunión obviamente por estética debes cortar para que los para que tus visitantes vean ay que bonita planta pero si estás en casa porque este follaje sirve como unas como unas antenas como unas campanas entonces esas antenas están atraendo están atrayendo el alimento ya sea el aire ya sea de los rayos del sol que caen chocando al piso así como nosotros atraemos la vitamina D ellos igual y hacen su fotosíntesis se alimenta también de las hojas por eso si tú la cortas le estás quitando una antena le estás quitando un succionador por así decirlo entonces hay que tener mucho cuidado de no dañar de no quitar que ella solita voy botan porque ella solita botan sus hojitas están así ya se está moviendo amarilla y clic se caen ya listo le das las tiras pero no te recomiendo que las tires puedes agarrar las cortas en picadito con tijerita lo remueves lo puedes a sustrato lo remueves y es materia orgánica ayudamos al sistema Gaia ok bueno esos son todos los temas esos son todos los cuidados que debes tener en cuenta antes de tener esta hermosa de la cadena esta es para una clienta yo la tengo por lo menos un mes esta clienta la voy a poner a semi sombra le va a caer solamente el sol en las mañanas será de 8 o 9 de la mañana una horita entonces yo la he acostumbrado primero yo la traigo a mi casa le digo a la clienta yo la voy a acostumbrar la voy a sacar todos los días de 8 o 9 de la mañana para que ella se pueda acostumbrar porque ella viene en vivero ella en el vivero está con malla sombra está cuidada está protegida no le cae nada del sol y agarras y la pones en un lugar donde le cae el sol en las mañanas uy le afecta se estresa y bum las hojitas comienzan a secarse eso hay que tener mucho cuidado y después que pasa pues se te va a poner horrible por eso hay que acostumbrar o aclimatar un punto que me olvidaba perdonen cuáles son las plagas que le atacan a esa planta las plagas que le atacan a esta planta es la cochinilla blanca esa cochinilla blanca me tiene hinchado que pasa la cochinilla blanca ataca sobre todo las hojitas tiernas las hojitas tiernas que van saliendo esas hojitas tiernas se le van pegando y por ende que le pasa a la planta la planta se comienza a estrujar se comienza a estrujar porque esa cochinilla se pega comienza a absorber todos los nutrientes que tiene la planta toda la savia comienza a absorber que ella pueda y de esa manera si tú te olvidas te vas de viaje no la miras no le haces mantenimiento no le haces limpieza de hojas ella se va a reproducir y va a botar crías y esas crías la van a dañar y por ende tus hojitas nuevas van a salir todas estrujadas todas feitas por eso hay que tener mucho cuidado para tener una una cordilina y bella hay que cuidar sobre todo de la cochinilla blanca que la cochinilla blanca es el peor enemigo de la cordilina hermosa roja o hermosa guinda hay que tener mucho cuidado entonces ¿cómo podemos erradicar esta cochinilla? pues simplemente con un cepillito con alcohol no hay que procurar usar químicos siempre digo en todos mis videos si tienes bastantes cordilines puedes usar la agnate, belnate y ciromacina que eso lo mata totalmente si tienes grande pero si tienes uno dos o cinco puedes hacerlo manualmente para no contaminar el medio ambiente para no dañar incluso también para no hacer más fuerte de la cochinilla porque la cochinilla se hace más fuerte o evoluciona y ya no le afecta a los químicos entonces se hace más poderosa por así decirlo entonces puedes usar por ejemplo aceite de neem que es biológico puedes utilizar jabón tecbón que es biológico jabón agrícola detergente agrícola con eso hacer su limpieza si tienes uno o dos o cinco como terapia puedes estar limpiando señores si tienes más de cien en tu casa agrandaz en tu mansión obviamente ahí tienes que utilizar pues el químico porque la cochinilla es el peor enemigo la cochinilla blanca digo la cochinilla blanca algodonosa es el peor enemigo de nuestra cordillini arruina el follaje naciente y por ende el follaje se estruja y se ve horrible entonces esos son los cuidados que le doy bueno chicos ese es el cuidado que le doy de la cordillini hermosa maravillosa grande preciosa esa palma preciosa ese color me encanta realmente bueno sin nada más que decir suscríbanse al canal síganme en mis redes sociales facebook instagram tiktok youtube y demás bueno señores gracias por todo no se olviden dejar en los comentarios alguna pregunta que ustedes tengan de la cordillini planta en los comentarios yo se lo voy a responder gustosamente nos vemos en un siguiente video chau chau despídete chau 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 como se despide ya nos vamos ya se despidió vamos cordillini preciosa hermosa cordillini palma preciosa eh cordillini modela baby modela baby modela baby nos vemos